Bueno, los ocho escalones de los tres millones es espectacular, lo amamos a Guido Casca y genera muchas historias en el medio. Que son conmovedoras, vos sueles ir ahí, yo les agradezco muchas veces, me imitan y no puedo, pero vos las viviste muchas veces también. Sí, el viernes voy a estar ahí y ahora me enteré justamente de alguien de ahí. Sí, porque tenemos que hablar de la historia de Joaquín. Joaquín es uno de los grandes ganadores de los ocho escalones y cuando uno piensa, ¿qué pasa si ganás esta fortuna de dinero? Porque estamos hablando de ocho millones o más a veces, Joaquín ya había alcanzado los doce millones de pesos. Venía haciendo una performance impecable. Cuando llega a estos doce millones, estos últimos tres que había ganado, Latifka pregunta, bueno, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora con esto? Dice, no, se lo voy a ceder, este premio, a mi compañero que está aquí al lado, a mi contrincante. Imagínense la cara de Guido Casca en ese momento, el conductor. ¿Lo quieren ver? Sí, vamos a ver. He tomado una decisión, Guido. ¿Cómo? He tomado una decisión. Sí. Hasta acá llega mi camino. O sea, vamos a hacer un juego más interesante. El premio de hoy no me lo llevo yo. Bueno, vos sabés, Joaquín, antes que digas nada, que para efectivizar el premio tenés que volver. Lo sé. Ah, ok. Por eso decidí que no voy a volver. No vas a volver, pero perdés estos tres millones. Exactamente. Pero, en realidad, perdés estos tres millones y los tres millones para quién? Se los das a Omar. El compañero que lleva acá a la final. Merece Dido. Un montón. Es un montón. Para que siga jugando y siga rodando. Oh. Es un montón. Claro, Kuz. Felicitaciones. Muy bien. Volveré por esto, Guido. Yo no soy avaro. Y la verdad es que me está costando seguirle el ritmo al programa, venir todos los días. Es como que digo, che, bueno, que le toque a otra persona más. Qué conmovedor, ¿eh? Es conmovedor, es impresionante, es generoso. Dice, voy a volver por el departamento. Ya tenía la llave del departamento, ya había llegado a 12 millones. Dice, bueno, me voy con nueve, estos últimos tres, los cedo. Pero la verdad es algo que nunca había pasado en la historia del programa. Un programa que, como bien vos decías, Nelson, edición tras edición va teniendo estas historias únicas e irrepetibles. Pero a mí me gustaría conocer un poco más a Joaquín. No sé qué les parece a ustedes. Preguntarle qué pensó la familia, los amigos, cuando tomó esta decisión. ¿Qué les parece si hablamos con él? Por supuesto, lo vamos a saludar ya mismo a Joaquín, el hombre generoso, generosísimo. Joaquín, ¿cómo estás? Aquí estamos con Nelson, con Sofía y Dominique te saludamos. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente. ¿Lo venías pensando escalón a escalón o fue ir al final? Fue más una cuestión de cómo llegué al estudio ese día. Y dije, che, hoy es el día. Hoy es mi última participación en el programa, pase lo que pase. Estaba deseando realmente que o equivocarme, no me diga a equivocar a propósito bajo ningún término, o equivocarme auténticamente, o que me gane alguien en buena ley. Y bueno, pasó lo que pasó. Ahora, el gesto es realmente impactante porque quedaron todos sorprendidos. Yo creo que deben estar recién dándose cuenta todos de lo que vos hiciste, que es algo fenomenal. Mira, yo nunca me voy a olvidar de la cara de Omar, ¿sí? El que había llegado conmigo a la final y que le terminé dando el premio. Creo que esa cara me la voy a guardar durante bastante tiempo en la memoria. Joaquín, me gustaría saber qué pensó tu familia, tus amigos, cuando te vieron tomar esa decisión ahí en ese momento tan importante. Mirá, yo la verdad es que me esperaba algún tipo de cargada, ¿viste? De recriminación, aunque sea en chiste. Y no, me apoyaron enormemente. Estoy muy, muy contento con la devolución que me han hecho mi gente querida. Y además, perdón, pero vos ya ganaste igual. Vos ya llegaste, te llevaste 9 millones, ¿verdad? Además de, ahora vas a ir por el departamento. Exactamente, los 9 millones que me gané están pensados para ayudar a mis viejos a terminar de construir su casa. Su primer casa en Villa Langostura, donde viven allá hace 19 años. Y veremos si llevo por el departamento. La verdad es que el juego es bastante complicado. Hay gente muy, muy capaz. Y bueno, veremos qué pasa. Absolutamente. ¿Qué haces de tu vida, Joaquín? Yo trabajo en el mundo audiovisual, principalmente. Soy editor y trabajo en postproducción. Mirá vos. O sea que es bastante, es un trabajo muy sacrificado para los que nosotros conocemos, pero son horas y horas y no se gana fortuna. No se gana fortuna, pero la verdad es que he tenido la suerte de educarme en la universidad pública, en la secundaria, tener una serie de acompañamientos que me permitieron llegar a un trabajo que me permite mantenerme, vivir medianamente bien, no con lujo, pero bien. Y bueno, nada, estoy contento. ¿Qué te dijeron tus amigos? Más allá de la cargada no, pero la generosidad marca un camino, ¿no? Además con esta exposición pública tan buena, ¿no? Sí, a ver, la generosidad es algo que en lo personal me ha resultado bastante común. Me pasé varios años de mi vida haciendo un festival gratuito en el sur con mi banda Rey Mapache que se llamaba Festi Lagos y que llevábamos artistas de todo el país al sur para que tocaran y en un ambiente bastante de federalismo cultural. Así que es algo, viste, que no tengo incorporado. Que sale naturalmente. Que sale naturalmente, así. Y la vida seguramente, Joaquín, te devuelve y te va a devolver el doble y el triple de lo que vos estás dando. Un orgullo haberte conocido y te mandamos un beso enorme. Bueno, un gusto, che. Gracias. Hasta luego. Preparate para el viernes, Dominica. ¿Tará, Omar? Muy bien, vamos con el señor Jason. Las postales del futuro, qué habrá. Exacto, vamos a repasar algunas postales del futuro pero que ya suceden en el...